En atención a la situación que enfrenta la Universidad del Estado de Morelos, el Gobierno del Estado ratifica, una vez más, su compromiso con la máxima casa de estudios, como lo ha manifestado desde el inicio de esta administración. El gobernador Graco Ramírez ha gestionado, directamente con el secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Luis Videgaray, una partida presupuestal por 100 millones de pesos a efecto de que la Universidad pueda cumplir con los trabajadores académicos y administrativos las obligaciones de fin de año. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sus trabajadores tienen la seguridad de que el Gobierno del Estado es su aliado. Así se ha acreditado y registrado con actuaciones y gestiones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo de Morelos. Es de recordar la reunión celebrada en octubre del 2012, cuando el gobernador Graco Ramírez realizó gestiones con el entonces oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Pública,